Trabajamos en una campaña para hacer prevención y lo que siempre hablamos es el antes, el durante y el después del terremoto y de esa manera estamos llegando a los mendocinos, a las escuelas, a las casas para decir que deben en el antes, deben tener precauciones como las cosas que están colgadas, que están en suspensión. Hay gran cantidad de accidentes que ocurren durante el terremoto y no son porque precisamente la vivienda colapsó. En tu casa vos tenés que saber cuál va a ser la salida y cuál es el lugar, una zona segura establecida en tu casa. En Mendoza nosotros no tenemos sistema de alarma, pero tenemos sensores que están ubicados, hay acelerómetros que están ubicados en la ciudad, pero lo que registran no es la magnitud sino la intensidad que tiene el terremoto. La actitud hacia esa emergencia como en el terremoto debe empezar por cada una de las personas en el lugar donde lo sorprenda. Entonces tiene que estar calmado, tiene que buscar un lugar de seguridad, tiene que alejarse de los vidrios, si está en pisos altos tiene que estar lejos de balcones, lejos de ventanas, buscar ese tipo de estructura que puede ser un lugar de supervivencia.